En el último cuarto de la noche, la glándula pineal se encuentra en su nivel más alto de secreción. Eso significa que te puedes estabilizar. Hay investigación sustancial sobre esto. Eso se denomina Brahma Mahurtam, o el tiempo del creador. Te puedes hacer a ti mismo de la manera en que deseas ser. Dentro del sistema humano, debido a la naturaleza de la relación del planeta con el sol y la luna, ocurren ciertas cosas en el sistema humano. Lo que se considera como el último cuarto de la noche, consideramos desde el atardecer hasta el amanecer como la noche. En el último cuarto de la noche, en ese tiempo ocurren cambios fisiológicos en el sistema. Incluso han encontrado que, incluso, el material de desecho de tu cuerpo, como por ejemplo la orina, en ese tiempo tiene cualidades que no tiene en ningún otro momento del día. Hoy en día hay investigación sustancial sobre esto. Así que todo el cuerpo se encuentra en una atmósfera propicia. Hay una producción natural de lo que se llama melatonina, que es una secreción de la glándula pineal. Entonces la glándula pineal está en su nivel más alto de secreción, en el último cuarto de la noche. Así que queremos aprovechar esto. Entonces el periodo de tiempo, entre las 3.30 a 6 o 5.30, o la hora en que ocurra el amanecer, se considera Brahma Mahurtam porque tu glándula pineal está en su nivel más alto de secreción. Eso significa que te puedes estabilizar. En la medicina moderna se ve como un estabilizador del estado de ánimo. Bueno, he estado hablando de traerte a ti mismo a la tranquilidad. Traerte a ti mismo a la tranquilidad significa que no eres una fluctuación. Estás tranquilo. Esto ocurre naturalmente a una hora específica. A esa hora las personas se quieren sentar y realizar sus procesos espirituales para que puedan obtener el mayor beneficio. Entonces eso se denomina Brahma Mahurtam, o el tiempo del creador. O puedes verlo de esta manera. Es un tiempo en el que puedes crearte a ti mismo. Puedes hacerte a ti mismo de la manera en que deseas ser. Entonces te conviertes en el Brahman por la mañana para que te hagas a ti mismo de la manera en que deseas ser.